Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Nuevamente vamos a brindarles la siguiente información. Bueno, más bien es una convocatoria de este programa Mejoramiento de Vivienda, donde ustedes pueden solicitar o adquirir lo siguiente como tinacos, láminas, calentadores, pinturas y mucho más. En este video voy a darte todos los detalles de este programa para que puedas tomarlo muy en cuenta. Es muy importante que prestes mucha atención. Voy a ser muy concreto y directo con lo que voy a compartirte. Es una gran noticia de este gran apoyo que le va a ir bien a muchos de todos ustedes. Así que presten mucha atención a esto porque vamos a ser muy breves y específicos con lo que queremos compartirles. Este programa se llama el programa de subsidios. Tiene como principal objetivo el ayudar a las familias de escasos recursos con materiales de construcción para las mejoras de sus viviendas, los cuales se van a describir a continuación. La idea de este programa es contribuir al bienestar social integral al implementar programas de subsidios dirigidos a grupos comunitarios organizados favoreciendo la cohesión social. El programa ofrece los siguientes materiales. Biodigestor autolimpiable, rotoplast de 1300 litros. Pasamos a lo que es el programa de techumbre, donde brindan lámina de fibrocemento, mexalit 3.5 por 1.02 metros. Lámina plástica roja, mexalit 3.05 por 1.18 metros. Para el programa mejoramiento de vivienda está lo siguiente. Calentador solar de 10 tubos, calentador solar 12 tubos, calentador solar 15 tubos, purificador sobre tarja rotoplast, purificador bajo tarja rotoplast, cemento CEMEX 50 kilos, mortero CEMEX 50 kilos, pintura blanca mate, Sherwing Williams de 19 litros, pintura de color mate, Sherwing Williams de 19 litros, impermeabilizante acrílico y Sherwing Williams de 19 litros. Todo es dependiendo a sus necesidades, como ustedes deben de solicitar los equipos y materiales que yo acabo de mencionar. Les comento a todos ustedes que para mayor información acerca de este programa, ustedes deben de asistir a la siguiente dirección o bien marcar al número que les proporcionaremos a continuación. Deben de acudir a la oficina Boulevard Díaz Ordaz, número 1820, 1820 e interior 5, Plaza Centro, a un costado de Japami, o marcar al 462-626-1866. Y les quiero comentar que este programa solamente aplica para ir a Cuato, ¿ok? Solamente que traté de ser muy específico y claro con lo principal que ustedes pueden recibir. Solamente de esta manera pueden ustedes obtener información por medio de este número y se les está dando la dirección a la cual ustedes deben de presentarse. Miren, como tal, no hay una fecha final donde concluía este programa, pero sí es importante que ustedes al mirar este video, si son de ir a Cuato, acudan directamente o se comuniquen al número que tengo aquí, el que les acabo de brindar. Así que espero sea de gran ayuda este video para todos ustedes y saludos cordiales a todas las personas, todos los seguidores y servidoras que sean de ir a Cuato. Cuídense mucho, hasta pronto.